Ven, te llamo, estrella solitaria, zafiro de la noche Hoy desarmo las horas de tu ausencia, ya no tengo paciencia Trata de regresar, que yo no sé volar en tu cielo Negra como tu piel, sin tu voz, la noche es aún más negra Escucha esta oración Esperando, el alma se derrama, eres tú la llama No, no he cerrado con llave la puerta Si aún estás despierta, ven acá Trata de regresar, que yo no sé volar en tu cielo Negra como tu piel, sin tu voz, la noche es aún más negra Trata de regresar, que yo no sé volar en tu cielo Nebra como tu piel, sin tu voz, la noche es aún más negra Escucha esta oración Aún te llamo 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 Gracias.